Yo sé que seguiré cantando Yo sé que seguiré luchando Pues este don divino que Dios me ha regalado Es mi mayor orgullo y vivo por cantarlo Si acaso me preguntan que quiero hacer por siempre Déjenme respondo con mi voz aireada y con mi garganta Yo canto con el alma Yo canto y canto con mi vida Yo canto pa' llegar arriba Yo canto porque ha sido un sueño Yo canto con el alma Yo canto y canto con mi vida Yo canto pa' llegar arriba Yo canto porque ha sido un sueño Desde el primer día Y le pido a Dios que me ilumine para cantar Y aquellos que estén tristes y felices me puedan escuchar Y como un angelito muy alto yo pueda volar Yo sé que seguiré cantando Yo sé que seguiré luchando Pues este don divino que Dios me ha regalado Es mi mayor orgullo y vivo por cantarlo Si acaso me preguntan que quiero hacer por siempre Déjenme respondo con mi voz aireada y con mi garganta Yo canto con el alma Yo canto y canto con mi vida Yo canto pa' llegar arriba Yo canto porque ha sido un sueño Yo canto con el alma Yo canto y canto con mi vida Yo canto pa' llegar arriba Yo canto porque ha sido un sueño Desde el primer día Yo canto porque ha sido un sueño Yo canto con mi vida Yo canto con mi vida